Estoy mirando mi cama Estoy leyendo las cartas donde me contabas Y escucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos, qué triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos, qué triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú Así fue Un poco de amor Mucho, mucho dolor Un poco de amor Un poco de amor Ven, siéntate aquí Cerca, cerquita de mí Hablemos por favor De este amor, de este amor No sé cómo pasó Te lo juro por Dios Son cosas del amor Y esta vez me tocó Nunca estuve enamorado Nunca, nunca Nunca, nunca Estuve ilusionado Nunca Te voy a comer Te voy a comer La boca a besos Con muchos besos Con muchos besos Te voy a comer Te voy a comer La boca a besos Con muchos besos Con muchos besos Con muchos besos Te voy a comer Me entienda de aquí, se fue cerquita de mí Abremos por favor de este amor, de este amor No sé cómo pasó, yo lo juro por Dios Son cosas del amor y esta vez me tocó Nunca estuve enamorado, nunca Nunca estuve ilusionado, nunca Te voy a comer, la boca besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, la boca besos, con muchos besos, con muchos besos Me voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Me voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos No, no, no Música ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño Se nos iba desgastando Si tanto me querías Yo veo que estás muy rara Explícame qué pasa Porque ya no entiendo nada Música Dime amor, dime lo que pasa Si este amor es con una falsa O tal vez será que ya no sientes nada Dime amor, dime lo que pasa Cuéntame y dímelo en la cara Si al final llorando bajas la mirada Música ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño Se nos iba desgastando Si tanto me querías Yo veo que estás muy rara Explícame qué pasa Porque ya no entiendo nada Dime amor, dime lo que pasa Si este amor es solo una falsa O tal vez será que ya no sientes nada Dime amor, dime lo que pasa Dime amor, dime lo que pasa Cuéntame y dímelo en la cara Si al final llorando bajas la mirada Música 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 Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en las noches de frío Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en las noches de frío Número en las noches de frío Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío En la noche de frío No soy nada si no estoy contigo No soy nada si no estoy contigo De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Para mí, para mí, todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para mí, todo mi amor lo tengo Para ti, para mí, para mí, todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para ti, todo mi amor lo tengo Para ti Dame tú un poquito de caramelo De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Para mí, para mí Todo tu amor lo quiero para mí Para ti, para ti Todo mi amor lo tengo para ti Para mí, para mí Todo tu amor lo quiero para mí Para ti, para mí Todo mi amor lo tengo para ti ¡Suscríbete al canal! Perdona Perdona Yo sé que soy un poco estúpido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tengo un miedo, me dices tú Por favor me pides que apague la luz Acaricio, tú tiemblas mi amor Tú me besas y yo muero por vos Muero por vos Hace frío y afuera llovió Pero aquí contigo me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Tú me dices, diciendo te amo, diciendo te amo Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Oh, 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 oh Regálame otra noche, en nombre de este amor 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 Regálame otra noche que lo pido por favor Regálame otra noche en nombre de este amor Regálame otra noche en nombre de este amor Porque te quedo No te quedo ¿Cómo te atreves a golpear en mi puerta? Si la herida que dejaste en mi sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de no me cariño? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño ¿Y ahora qué quieres que empecemos de nuevo? Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor 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 Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor 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 Música 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 Es mejor volver atrás, no debemos continuar Este amor entre los dos Me pides que me quede un ratito más No puedo, no puedo, no Música 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 No puedo dejar de pensar en ella, tus besos y caricias me recuerdan a ella Como un juego comenzó, tu historia dejó y me ayudaste a soportar mi dolor Y hoy no quiero ni pienso engañarte más, no quiero, no puedo Porque yo no puedo dejar de pensar en ella, tus besos y caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella, tus besos y caricias me recuerdan a ella Porque yo no puedo dejar de pensar en ella Tus besos y caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella, tus besos y caricias me recuerdan a ella Porque yo No puedo dejar de pensar en ella, tus besos y caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella, tus besos y caricias me recuerdan a ella Una copita más, amigo, tan solo una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Me engañó, me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me engañó, me engañó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo las sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo las sigo amando, amando Muevas, muévas Una copita más, amigo, tan solo una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Una copita más, amigo, tan solo una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo amando Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado, porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada, si no hay nada que decir La verdad no es necesaria, si se trata de vivir Miénteme Porque solo así me hará saber, que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme 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 Mi amor Hace tiempo que ocultamos, cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos, por no hablar cuando hacemos el amor La mentira La mentira nos ha unido, la aceptábamos los dos Cualquier cosa es importante, antes que decirse adiós Miénteme Miénteme Porque solo así me hará saber, que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme 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 Porque solo así me hará saber, que aún nos podemos entender Miénteme 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 Que tus ojos digan la verdad Miénteme Miénteme ¡Gracias! Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes del revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que él llama este loco que dejaste en libertad No, 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 no No, 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 no Número de ganar Dime si él te conoce la amistad, dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la amistad, dime si él te ama la amistad De lo que se llama este loco que dejaste en libertad Dime si él te conoce la amistad, dime si él te conoce la amistad Te ama la amistad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar Te mueres por regresar No, 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 no